me acordé que era luego luego wey ok, vámonos ok, eso no fue nada solo fue un resbalón ok, le seguimos ok, eso wow, nice eso, nice wow 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 esta chiesa otra ruta tengo a que patita ah eso whoo ah 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 las piernas ah 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 me sudoya ok ¿Y si? Ok, aquí voy a esperar el muñeco